Para muchos, el canibalismo parece ser un mito, una fantasía que solo existe en las historias de terror. Seres humanos comiéndose a otros seres humanos, parece impensable. Sin embargo, hace 13 años en un departamento de la Colonia Guerrero, en la Ciudad de México, ocurrió este hecho. Bienvenidos a el mundo del crimen. El departamento 17 del número 198 de la calle Mosqueta, fue el escenario de uno de los casos que más conmoción ha generado en la capital mexicana, durante las últimas décadas. José Luis Calva Cepeda, era un autoproclamado escritor, dramaturgo y poeta mexicano, presunto criminal en serie y caníbal. Fue acusado del crimen de su novia, y de comérsela en el año 2007. Él mismo confesó antes del juicio que la terminó, pero no la consumió. Nació el 20 de julio de 1969, y tuvo una infancia traumática. Su padre falleció cuando tenía dos años de edad, y después su madre, Elia, solía llevar a hombres desconocidos a su casa, a quienes el futuro criminal tenía que decirles papá. Soy José Cepeda, nací en el 69, tengo pulmones enfermos, corazón grande, huesos frágiles, nariz profunda. Él era bebedor de mezcal sin gusano, canoso por herencia, grande de bolsillo, y escaso de propiedades, pero rico espiritualmente. El padre, libidinoso desde su juventud, tardía madurez, admirado de la belleza de la mujer, platónico, se describió a sí mismo en un texto hallado en su departamento, y que forma parte del expediente de la procuraduría. Cuando cumplió siete años, fue abusado por un adolescente de 16, que estudiaba en una academia militarizada, a quien identificó como Tirso, un amigo de su hermano mayor, dijo en sus primeras declaraciones, el 8 de octubre. Después de su arresto, Tirso abusó de mí, le dijo en distintas ocasiones a su hermano. Fue hasta años después, que buscaron al presunto agresor para golpearlo. Con su madre también vivió violencia. Un día de reyes sorprendía a mi hermana y a mi madre, cuando colocaban los juguetes. Ella se molestó, y nunca más me compré un juguete. Otro día rompí una figura de porcelana, y me fue golpeado por la casa, y repitiendo, eso no se hace. Luego me dejó en el jardín para que durmiera. Cuando él tenía 12 años, fue expulsado de su casa. Para sobrevivir, empezó a cuidar coches, y después consiguió una caja para bolear zapatos, y comprar juguetes. La gente me preguntaba por qué trabajaba tan pequeño. Así se convirtió en un niño sin hogar, hasta que, de acuerdo con su propio testimonio, unos vecinos le prestaron un cuarto en la azotea del mismo edificio donde vivía, y desde donde espiaba a su madre y a sus cinco hermanos, Jorge, Guadalupe, Patricia, Claudia y Helen. Me daba mucho coraje, sentía mucho rencor, escribió. En 1996, conoció a Aide, a quien realizó un trabajo de sanación. La mujer se convertiría en su esposa, y en la madre de sus dos hijas. Pero cuando se divorció, y ella emigró a los Estados Unidos en el 2001, él cayó en una fuerte depresión. Tenía 33 años, me estaba divorciando. Pasé una fuerte depresión. Económicamente me iba mal. Perdí la pista de mi esposa, y de mis dos hijas. Me sentí doblemente traicionado, contó a los psiquiatras y psicólogos del Hospital Shoko. En octubre del 2007, elementos de la entonces Policía Federal, arribaron al domicilio de Calva Cepeda para arrestarlo. Era el principal sospechoso de la desaparición de su novia, Alejandra Galeana, de 32 años de edad, quien había sido vista por última vez con vida, el 6 de octubre. Reportes de medios nacionales e internacionales, informaron que fue hallado con un plato de restos humanos sazonados con limón. También trató de escapar aventándose de su ventana, hiriéndose gravemente a sí mismo. El presunto criminal permaneció varios días hospitalizado, por una contusión en la cabeza, después su detención por el delito del crimen calificado, y abusar de un cuerpo. Dentro del departamento, la policía capitalina, encontró el cuerpo mutilado de Galeana, su novia, en un clóset, carne humana en el refrigerador, un sartén con carne humana cocida, un plato con la carne frita y cubiertos, y huesos humanos dentro de una caja de cereal, informó la entonces Procuraduría General de la República. Calva Cepeda negó ser caníbal, pero se aceptó haber terminado a Galeana, después de una pelea. De acuerdo con los fiscales, el criminal cercenó el cuerpo de su novia, y para deshacerse de él, se lo habría dado a los perros de la calle para que se lo comieran. Otra fuente judicial declaró ese año, a la razón que, uno de los detalles que más llama la atención, es una fotografía de Anthony Hopkins, en su papel del caníbal, Hannibal Lecter, con un bozal, que estaba colgada en una de las paredes, del departamento del sospechoso, además libros sobre magia negra, y uno inacabado y escrito por él mismo, titulado, Instintos Caníbales, o Doce Días. El poeta caníbal se ganaba la vida vendiendo su trabajo en las calles, de la Ciudad de México. La novela incompleta tenía la portada a la fotografía de un hombre, parecido a Calva Cepeda, utilizando una máscara similar a la que, Anthony Hopkins, portó cuando interpretó a Hannibal Lecter. Conocidos, psicólogos, y fiscales describían a Calva Cepeda, como un hombre carismático, un mentiroso compulsivo que, disfrutaba dominar a las mujeres, y a quienes a veces convencía a comprar sus poemas en la calle, se presentaba como reportero, novelista, actor, o dramaturgo. Declaraba haber trabajado con actores como, Angélica Vale, Jorge Ortiz de Pinedo, y Mauricio Herrera. Según el expediente de la Procuraduría, escribió alrededor de 800 poesías, y novelas infantiles, 100 canciones, y 20 obras de teatro. La fuente también afirmó que se realizaron distintos análisis a la carne encontrada en el departamento, y José Luis Calva para determinar si comió los restos de su víctima y novia. De confirmarse, sería el primer criminal caníbal de la capital. La prensa no respetó la confirmación de tales análisis. No importaba si Calva Cepeda practicaba o no, la antropofagia, el morbo le había ganado, y durante meses hubo titulares donde lo bautizaban como, el poeta caníbal, o el caníbal de la guerrero. Ese es problema de él, y que él lo resuelva. Además, yo soy inválida, y no puedo estar moviéndome, dijo la madre de Calva Cepeda a los policías, en respuesta cuando le preguntaron si lo podía visitar en el hospital de Xoco. Peritos de la Ciudad de México determinaron que, el criminal tenía una desviación que lo llevaba a privar a las mujeres, ya que en sus víctimas veía representada a su madre. Patricia Payán Vidaño, una de las peritos que lo examinaron, sostuvo que Elia tuvo un papel decisivo en la vida del sujeto. Si ella decía que una mujer no le convenía, él se deshacía de ella terminándola. En la madrugada del 11 de diciembre del 2007, el caníbal de la guerrero no se presentó al llamado de todas las mañanas para pasar lista, informó Rauters, ya que él, terminó con su propia vida, entre las 6 y 6.30 de la mañana. Fue encontrado colgado con su propio cinturón del techo, de su celda de prisión. El escritor no dejó ninguna nota. Su abogado, Humberto Guerrero Plata, confirmó en las noticias, atentó contra su propia vida en su celda del recluso oriente, del entonces Distrito Federal. Se encontraba bajo proceso ante el Juzgado 21, y el juez Juan Jesús Chavarría Sánchez, quien dictó el auto de formal prisión. Todo indica que se trata de un atento contra su propia vida, pero lo mejor es llevar a cabo una adecuada investigación, dijo Juan José García Ochoa, subsecretario del gobierno del Distrito Federal, a la estación de radio Formato 21. En sus primeras declaraciones, reveló Noticieros Televisa, el 11 de diciembre del 2007. Admitió que era adicto a las bebidas embriagantes, al tabaco, y a las sustancias ilícitas, además de que padecía de distintos trastornos psicológicos, y no era la primera vez que era arrestado. Sus antecedentes penales señalaban que, en 1993, fue arrestado por la posesión de arma blanca. También expresó culpa y remordimiento por el deceso de su novia, Alejandra Galeana. El poeta caníbal era investigado y vinculado en por lo menos, otros dos delitos más. Uno, era el de una cortesana, cuyo cuerpo fue hallado en Tlatelolco, en abril del 2007. El segundo, perpetrado en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, donde la víctima fue identificada como Verónica Martínez Casarrubia. No le deseó la muerte a nadie, pero siento que esto es justicia divina, dijo Soledad Garavito, madre de Galeana, a la Asociación Press. No siento el placer el deceso de este hombre, pero he visto que existe un Dios, y sé que él está conmigo. Una de sus exnovias, identificada como Olga Lidia, publicó en una crónica en el diario Milenio, titulada, Durmió con el caníbal y sobrevivió. Su testimonio fue, durante un tiempo convivió con José Luis Calva Cepeda, en casa de sus padres en Ecatepec, en el Estado de México. Lidia era una profesora de inglés, y se convirtió en su novia. Cuatro meses vivieron en casa de los padres de ella, Domitilia y Raimundo, testigos de Jehová. Ahí ataba a Olga Lidia, para satisfacer algunas fantasías, además de obligarla a ver películas para adultos. Cuando cerraba la puerta del espacio que habitaban, Cepeda se transformaba. La maltrataba y amenazaba con hacerle daño a sus padres. Se intentaba abandonarlo. Llegó a agredirla, en al menos dos ocasiones. Un abogado en el despacho que lo defendía, Moisés Humberto Calderón, dijo que Calva Cepeda, estaba arrepentido, pero que no parecía ser criminal en prisión, no parecía tener tendencias temerarias. Estaba muy entusiasmado con la idea del libro. Era más o menos lo que le daba razón para vivir. El fragmento de un texto titulado, Polvo de viento, encontrado en los cajones de José Luis Calva Cepeda, fue publicado por Letras Libres, el 30 de octubre del año 2007. Ahí decía, Soy polvo de viento, que vive en el tiempo. Soy la tibia hoguera, que enciende pasiones. Soy la suave escarcha que moja las almas. Soy la madrugada que escribe mil letras. En Instintos Caníbales se podía leer, cuando surgen las intrigas, cuando vuelven las evocaciones, cuando la pasión se convierte en ira, cuando la venganza se torma en obsesión, surgen los instintos caníbales. Al final de sus días libres, la Subprocuraduría de Procesos Penales presuntamente lo vigilaba a las 24 horas del día. Pero en la cárcel, su conducta contrastó con los detalles mórbidos compartidos por la prensa. La Dirección General de Prevención y Readaptación Social reportaba que el caníbal de la Guerrero no ocasionaba altercados como otros compañeros, ni mayores problemas. Era un reo muy tranquilo. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales. Si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es El Mundo del Crimen. Hasta la próxima emisión. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!